Cuba Información Nunca tuvimos un médico, hasta que llegó un cubano que nos irradió la felicidad. Hoy nos quitan la vida con la salida de los médicos de Cuba de Brasil. Eran las palabras del cacique Ismael Martín, de la aldea indígena Takohá Carumbei en el estado de Paraná. En noviembre, 28 millones de personas de los 34 distritos especiales indígenas de otras poblaciones apartadas de la Amazonía o de las favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo y Salvador de Bahía se quedaban sin la única asistencia médica gratuita que tenían. Recordemos, Cuba decidió poner fin a su participación en el programa Mais Médicos, al que se había integrado en 2013 mediante un convenio con el gobierno de Dilma Rousseff y la Organización Panamericana de la Salud. Retiró a más de 8.000 profesionales. La causa, las amenazas y la revisión inaceptable de condiciones por parte del nuevo presidente brasileño, el neofascista Jair Bolsonaro. En este tiempo, 20.000 profesionales de la isla han tratado a más de 113 millones de pacientes en 3.600 municipios de Brasil. Como anécdota y paradoja, la ciudad de Ponta Grossa, donde Bolsonaro obtuvo un 74% de los votos, perdió en un día el 75% de su personal médico. Cuentan que en Bolivia, donde existe también una importante cooperación médica cubana, la periodista de un canal de Miami preguntó a una campesina indígena si le tenía miedo al comunismo cubano. Mire, le respondió, yo llevaba 10 años sin poder ver y nadie se preocupó por mí. Pero cuando había perdido la esperanza, llegaron unos médicos de Cuba, me operaron gratis y ahora puedo verla a usted. No sé nada de política, pero si esto es comunismo, pues que vive el comunismo. Por supuesto, sus palabras jamás salieron en la televisión de Miami. Y ahora Bolsonaro se empeña en borrar de Brasil todo rastro de este comunismo.